Bueno, es una problemática de larga data, lamentablemente, ¿no? No solamente en el hospital Oscar Díaz, sino en absolutamente la mayoría de los hospitales del interior, que son problemáticas que tienen que ver principalmente con el reconocimiento del trabajo que llevan adelante los profesionales, que muchas veces lo llevan adelante en condiciones absolutamente precarias, o que no son las que deberían tener, no solamente desde el punto de vista del reconocimiento económico, sino también de las condiciones laborales. Es una problemática histórica en el hospital Oscar Díaz, que lamentablemente no se aborda correctamente desde las autoridades ministeriales. De hecho, nosotros lo hemos... recordarán ustedes el grave problema que tuvimos en el hospital Oscar Díaz en plena pandemia, cuando sufrió un producto de inclemencias climáticas, un deterioro casi del 80% del hospital, debió funcionar luego un año casi en una clínica privada, en la San Lorenzo, luego volvieron al hospital, pero en condiciones que no son las adecuadas, y bueno, la promesa constante de que en algún momento pasarán al nuevo hospital, que ya se está construyendo ahí en el ingreso del hospital Oscar Oría, pero en el mientras tanto no hay medidas correctas que sean correctas para abordar la problemática. Esto se lo hemos planteado al ministro Guljo Basic, la primera audiencia que tuvimos con él allá por el mes de febrero, le planteamos que el ministerio en esta nueva gestión, en la que comenzaba, tenía dos meses, debía comenzar a tomar medidas que repararan el inmenso daño que ha generado en el sistema de salud la aplicación del mal llamado plan estratégico de salud, que es un plan que llevó adelante el ministro desde el año 2017, en realidad un plan de gobierno, del gobernador Morales, pero que lo aplicó a través del ministerio de salud, y que ha avanzado lamentablemente como nunca en el desmantelamiento, la desestructuración y el vaciamiento del sistema público de salud, y de las condiciones laborales del recurso del servicio en el sistema. Estas son las razones de fondo. Lamentablemente desde el ministerio no han tomado medidas para avanzar en ese sentido, lo primero que habría que hacer es derogar ese mal llamado plan estratégico de salud, y recuperar el sistema que teníamos vigente en nuestra provincia antes del 2017, que por supuesto era perfectible, era posible mejorar, pero que sin ningún lugar a dudas respondía mucho mejor a las exigencias y a la realidad del sistema sanitario que tenemos hoy en la provincia. Ahora, Nicolás, ¿cuáles son los factores que están expulsando a los profesionales médicos del sistema de salud en Jujuy? Digo, el salarial sin lugar a dudas debe ser alguno de los que mayor peso tiene, nos comentaba una médica jujeña, pero que trabaja en Salta, que vive en Salta, que está reclamando, de hecho, el pago de salarios de trabajo que desarrollaron en la pandemia acá en la provincia, que hasta ahora no ha podido lograr que se le pague, y nos decían, los profesionales cobran hasta tres veces más en provincias como Salta, como Córdoba, es un factor determinante, y puntualmente en Libertador. ¿Allí qué pasa? Porque nos dicen que no hay profesionales, inclusive hasta ni en pediatría está la gente o el paciente, digamos, a la deriva, rogando que no haya ninguna urgencia, o que si la hay, hayan ambulancias en lo inmediato para trasladar a San Salvador, porque allá no hay forma de dar respuesta. Las razones siguen siendo las mismas desde hace mucho tiempo. El problema de fondo que tiene el sistema es la profunda crisis de recursos humanos profesional, que persiste y que no solo no se ha abordado correctamente, sino que las medidas que se han tomado ha llevado a que se profundice la crisis. Recuerden ustedes que la crisis no es algo nuevo, ¿no? La crisis tiene más de 10 o 15 años del deterioro permanente de las condiciones salariales y de trabajo de los profesionales, lo cual implica o causa que sea muy difícil poder lograr que un profesional venga a residir a la provincia y quiera venir a residir a Jujuy para desarrollar su profesión. Las causas siguen siendo las mismas, los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales a las cuales se les propone a los profesionales para venir a residir en la provincia. Y hay casos emblemáticos como el Hospital Oscar Oría, otro caso emblemático es el Hospital de Susques, donde las condiciones laborales son pésimas. Los profesionales suben a trabajar los días lunes y tienen que dormir en containers que no tienen ningún tipo de calefacción, con un solo baño para ocho personas, y vuelven los días viernes, donde generalmente si pierden el colectivo se tienen que quedar hasta otra semana más en el lugar de trabajo. O sea, las condiciones son pésimas, las condiciones laborales. Y las condiciones salariales, bueno, siguen siendo muy malas. Pese a las medidas que se han tomado, que al ser medidas que se toman de manera aislada, porque esto es algo que nosotros le estamos permanentemente señalando al Ministerio, que hay que abordar el tema de forma integral. No se puede abordar el tema con parches. Ahora, Fernández... Los parches solucionan momentáneamente, perdón, solucionan momentáneamente el problema. Pero cuando no son medidas tomadas de manera integral o pensadas en abordar el problema de manera integral, bueno, cada tanto vuelven a aparecer. Tal cual. Ahora, Fernández, hay una... Esto lo saben, ustedes lo plantean. Si hay un cambio en el Ministerio o de funcionarios, ustedes lo viven planteando, plantean la solución, plantean el porqué. Evidentemente, acá hay una decisión política de seguir con el recorte de salud. Recorte que, muy bien usted dijo, comenzó hace décadas, pero se sigue ejecutando y ahora ya está provocando desbordes. Incluso, por ejemplo, en la guardia del Hospital Soria, donde la gente busca alguna atención por emergencia, pero no es atendida en tiempo y en forma. ¿Por qué? Porque no hay médicos. O sea, ¿hasta dónde más se pretende seguir ajustando por el sistema de salud? ¿No? Esto es parte de una decisión política, evidentemente. Sin ningún lugar a dudas. La implementación del mal llamado Plan Estratégico de Salud fue una decisión política de quien era en su momento Ministro de Salud y quien es hoy actualmente el gobernador de la provincia. Avanzar hacia el desmantelamiento, la desestructuración y el vaciamiento del sistema público de salud es una decisión política, profundamente política. ¿Y esto a quién beneficia? ¿Esto a quién beneficia? Bueno, y beneficia a los mismos de siempre, porque hay un traslado descomunal de fondos del sistema público al sistema privado de salud. Esto es así. Hay un traslado de fondos permanente y cada vez mayor de los recursos públicos al sector privado, porque en desmedro del sector público se fortalecen los sectores privados. Fíjense ustedes en los últimos 4 o 5 años cómo ha crecido el sector privado de la salud. ¿Cuántas clínicas se han generado? ¿Y cómo ha sido el tratamiento del sistema público de salud? Hay claramente una política de desmantelamiento, vaciamiento del sistema público de salud para esa transferencia de recursos al sistema privado, claramente. Y esto es lo que nosotros venimos denunciando, no desde ahora, lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que hay que revertir. Pero el desguace del sistema público sanitario jujeño ha tenido muchas medidas, malas medidas, por parte de este gobierno. La eliminación de los concursos es una de ellas, la falta de un organigrama en todo el sistema de salud es otra, los bajos salarios, las pésimas condiciones laborales. ¿Por qué se recargan las guardias de los hospitales centrales? Porque han avanzado muchísimo en destruir la atención primaria de la salud. Hoy los puestos de salud, y es algo que nosotros se lo hemos señalado permanentemente al Ministerio, están absolutamente vaciados de recursos. En el año 2018 le sacaron todos los recursos que le llegaban a los puestos de salud por parte de los programas nacionales, de sumar y otros más. Hoy para cambiar un foco, o para cambiar una gomita de un caño en un puesto de salud, tenés que armar un expediente en el Ministerio. ¿Todo eso se centralizó? ¿Todos esos fondos? Todos esos fondos se centralizaron en el marco de la implementación de lo que es el mal llamado plan estratégico de salud. En la última reunión nos evozaron que iban a avanzar hacia una descentralización, como nosotros lo pedíamos, pero no han vuelto los recursos a los puestos de salud como existía antes del 2017, que le daba a los puestos de salud cierta independencia, cierta autonomía económica que les permitía poder tener los puestos de salud en condiciones. Vayan a recorrer un puesto de salud de los barrios periféricos de San Salvador y se van a dar cuenta del grado de deterioro que tienen los mismos. Y esto, que es la puerta de entrada del sistema sanitario, al no estar fortalecido, bueno, hace que repercuta todo en la guardia de los hospitales centrales. Por lo tanto, el problema es estructural y lamentablemente no hay una política sanitaria correcta por parte del Ministerio de Salud que lejos de comenzar a corregir y revertir el profundo daño que ha generado el plan estratégico de salud en la provincia, lo profundiza. ¿Se puede hablar de un recorte, entonces? ¿Un recorte, digo, económico, tal vez de fondos, de presupuesto? Hay recursos que han volcado al sistema, de hecho lo han volcado en lo que es el tema de las residencias, lo han volcado también en la última conquista salarial que hemos obtenido después de cinco meses de lucha, pero repito, no se aborda el problema de manera integral. Por lo tanto, son parches que se colocan, que pueden resolver el problema de manera momentánea, resuelven el contexto, pero no resuelven el problema de fondo. Hay que tomar medidas que aborden la problemática de manera integral. Y eso es lo que nosotros le demandamos al Ministerio de Salud y que lamentablemente no hemos podido lograr hasta ahora tener una respuesta adecuada. Mire, nosotros en la marcha del 7 de junio, que fue multitudinaria en la provincia, hemos entregado al Ministerio de Salud un pliego de 15 puntos, 15 propuestas, para comenzar a revertir el daño que cometió, que causó la implementación, que causa actualmente la implementación del Plan Estratégico de Salud. 15 propuestas. Entre ellas, por supuesto, el retorno de los concursos, el reconocimiento de los pasajes para los profesionales que prestan servicio en el interior, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta alguna de esas propuestas que hemos hecho, ¿no? No es porque nosotros, si hay algo que nos caracterice, es que podemos llegar a hacer un diagnóstico de la situación, pero al mismo tiempo elaboramos propuestas para abordar ese diagnóstico que nosotros tenemos. Y no tenemos respuesta. Han pasado ya más de dos meses y no hemos tenido respuesta alguna, ni convocatoria, para poder comenzar a dialogar sobre esas propuestas. ¡Gracias!